Tú me tienes loco, como tú te vistes, me pones nervioso No tire la disco, te tiro el quiroco Pa' qué sentirse lo de ti, estoy orgulloso Mami, tú me cantas, tú me tienes loco Como tú te vistes, me pones nervioso No tire la disco, te tiro el quiroco Pa' qué sentirse lo de ti, estoy orgulloso Si quieres, mañana te trabajes Recompensaré, la hora es que te falte Relate, quiero darte un masaje Juro que de nada tienes que preocuparte Quiero explorar la esquina de tu cuerpo Quiero descubrir tu último deseo Quiero acariciar tu piel, saturar tu aliento Pues posete mami, que hoy es tu momento Mami, tú me cantas, tú me tienes loco Como tú te vistes, me pones nervioso No tire la disco, te tiro el quiroco Pa' qué sentirse lo de ti, estoy orgulloso Mami, tú me cantas, tú me tienes loco Como tú te vistes, me pones nervioso No tire la disco, te tiro el quiroco Pa' qué sentirse lo de ti, estoy orgulloso No tire la disco, te tiro el quiroco No tire la disco, te tiro el quiroco